Hotel Marbella en Montecristi le garantiza una exclusiva experiencia, contando con modernas habitaciones con balcón y vista hacia el mar, suite presidencial, salón de conferencias, excursiones turísticas, bar-restaurant Mango Café y para esas ocasiones que merecen una celebración inolvidable, salón-restaurant El Crucero. También contamos con una espectacular piscina rodeada por el Océano Atlántico. Hotel Marbella, donde sus visitantes pueden disfrutar de un ambiente lleno de armonía, con un servicio distinguido, para reservaciones 809-579-2317 o 809-579-2758 o a nuestro email grupoberrod.com. Hotel Marbella, en Playa Juan de Bolaños, Montecristi. Una producción de BF Publicidad, donde tus ideas cobran vida.